La proximidad de la llegada del otoño hace que las expertas de belleza de peatonal Junín empiecen a mostrar las distintas tendencias en make-up. Bienvenidos, como siempre Lancome nos sorprende con todas las novedades y en esta oportunidad nos va a presentar su look otoño-invierno para este año, llamado Saint-Honoré, en honor a la primera casa de Lancome, inspirado en la mujer femenina de los años 70, donde vamos a destacar básicamente la piel y los labios de la mujer, con opciones para todos los tipos de pieles y distintas personalidades de nuestras mujeres. ¿Colores? Bueno, fundamentalmente se van a destacar los labios rojos, el delineado bien marcado, profundo, en color negro, sombras en colores muy naturales y la piel destacando su luminosidad natural. Veo algunas bases también, ya las estamos mostrando. Así es, hemos recibido la última base de maquillaje de Lancome, llamado Tintidol Ultra 24 Horas, una base de larga duración, de confort divino, donde la piel va a quedar totalmente porcelana, suave, con una textura muy liviana, pero que le aporta a la mujer una duración durante todo el día. ¿Continúa la posibilidad de participar del sorteo por el Día de la Mujer? Por supuesto, todas nuestras mujeres correntinas y de la región, que sean nuestras clientes, pueden participar del sorteo por el mes de la mujer, con la compra de cualquier producto de perfumería. Van a acceder a importantes premios, como siempre, como peatonal Junín, las tiene acostumbradas. ¡Gracias!